Unidos por Pomarca tiene una buena noticia para las amas de casa de Saltur, Sipam, Huaca Rajada, La Punta y Rinconazo. Este sábado llega el mercado itinerante de la Chacra a la Olla. Gracias a Agroindustrial Pomarca, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Saltur, llegan los mejores productos de primera necesidad a los precios más bajos, porque los traen sus productores. Ya no tendrá que ir a Chiclayo y exponerse al COVID-19, ni gastar en pasajes este fin de semana. Podrá comprar en Saltur, con los más seguros protocolos sanitarios y movilidad gratuita desde las zonas amedañas que proporcionará nuestra empresa. Este sábado 19 de septiembre, en el Parque Las Américas de Saltur, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, no se pierda la oportunidad de comprar en el mercado Minagri, de la Chacra a la Olla. Hoy más que nunca, todos estamos unidos por Pomarca.